Oye, chica, di por qué, por qué te pintas tanto Si bonita se te ve cuando estás sencillita Oye, chica, di por qué, por qué te pintas tanto Si bonita se te ve cuando estás sencillita Oye, chica, di por qué, por qué te pintas tanto Si bonita se te ve cuando estás sencillita Oye, chica, di por qué, por qué te pintas tanto Si bonita se te ve cuando estás sencillita Porque pinta tus ojos, chica bonita Porque pinta tus labios, chica bonita Porque pinta tus cejas, chica bonita Porque pinta tus ojos, chica bonita Porque pinta tus labios, chica bonita Porque pinta tus cejas, chica bonita Oye, chica, di por qué, por qué te pintas tanto Si bonita se te ve cuando estás sencillita Oye, chica, di por qué, por qué te pintas tanto Si bonita se te ve cuando estás sencillita Así, coquito, así mueve Porque pinta tus ojos, chica bonita Porque pinta tus labios, chica bonita Porque pinta tus cejas, chica bonita Ah, ah, ah Porque pinta tus ojos, chica bonita Porque pinta tus labios, chica bonita Porque pinta tus cejas, chica bonita Ah, ah, ah Así no va